Hola crack, sean bienvenidos a Gol México. Recuerda que todas las noticias de la selección de México están aquí. Periodista colombiano analiza el grupo A y el grupo C. En el grupo A dice que ve con muy buenas posibilidades Ecuador, porque es un equipo joven y con hambre de triunfo, pero no tiene experiencia en copas del mundo y eso podría perjudicarlos. Y en el grupo C de México, dice que Argentina y México pasarán de fase de grupo por ser mejores equipos que Arabia Saudita y Polonia. Veamos que dice el periodista. Que también estuvo con Holanda en el campeonato del mundo de Brasil 2014, llegando a la semifinal que perdió en penaltis ante el equipo de Argentina. El local Qatar, Ecuador, Senegal y Holanda. Veo muy buenas posibilidades de Ecuador. Esto para la gente de Ecuador. Y no he hecho aquí milonga. No les estoy echando aquí milonga. Cuento. No les estoy vendiendo humo. No. Ecuador es un equipo joven. Es verdad. No tiene experiencia en campeonatos del mundo. Esta generación de Ecuador que les ha llevado al Mundial. Pero es un equipo joven y con mucha energía. Y eso me gusta. Joven y con mucha energía. Y con pasión por jugar por la selección nacional de su país. Estos jugadores todavía no han perdido el hambre. Eso se va perdiendo con el tiempo. Pero como están recién llegados, estos todavía no han perdido el hambre. Entonces veo con muy buenas posibilidades al equipo de Alfaro de ser uno de los clasificados. Yo a Qatar lo siento muy débil. Aunque sea equipo anfitrión. Su fútbol es muy amateur. Evidentemente. Así Xavi Hernández y otros tantos españoles hayan ido durante los últimos años a tratar de mejorar el fútbol de allí. Tienen una infraestructura enorme. Pero la calidad no. Y la calidad pesa. Holanda obviamente siempre será favorito. Se ha reorganizado. Ha tenido una reingeniería a la selección de fútbol de Holanda después del fracaso de no ir a Rusia en el 2018. Y es uno de los equipos siempre fuertes por la calidad de jugadores que tiene entre jóvenes y veteranos. Pero yo creo que Ecuador le puede pelear a Senegal en ese grupo. Ustedes me van a decir no, Senegal. Es que Senegal tiene jugadores en el Paris Saint-Germain. Tiene jugadores en el Chelsea. Tiene jugadores en el Liverpool. Sí, es verdad. Eso es cierto. Y uno pensaría, bueno, si tiene tanta calidad en tantos equipos del mundo y en los mejores equipos del mundo, pues tendría que ser una selección fuerte. Y evidentemente lo es. En África clasificó de forma directa al campeonato del mundo y también es el actual campeón de África. Y puede ser que este mundial sea el de la irrupción de ellos. Porque ya estuvieron en el mundial pasado, incluso enfrentando a la selección de Colombia. Entonces ya tienen más experiencia, ya han ganado. Sus jugadores están más consolidados. Tienen muchos jugadores en grandes equipos del mundo. Este es el mundial para Senegal. Yo creo que ellos lo ven como el mundial para acceder a una segunda ronda a octavo de final. Pero yo creo que Ecuador le puede pelear ese tiquete a Senegal. Ecuador le puede pelear ese tiquete a Senegal, dando por descontado que Holanda seguramente estará en la fase de octavo de final. Entonces, ojo con eso. Creo yo que Ecuador puede pelear darle el tiquete a Senegal. Veo una muy buena opción del equipo ecuatoriano de discutirle el cupo a octavo de final a la selección de Senegal. Ustedes lo ven así, tal cual o no. Opinen. Los quiero leer ahí en la caja de comentarios y en el chat del parrache del fútbol. En el grupo C. Argentina, Arabia Saudita, México y Polonia. Para mí en este grupo Argentina y México. No veo peleando a Arabia Saudita y a Polonia tampoco. Así tenga Lewandowski. Todo el mundo habla de la Polonia y Lewandowski. Sí, en Europa normalmente clasifica. Aunque en esta oportunidad tuvo más dificultades para clasificar, ¿no? Porque lo tuvo que hacer a través de la repesca. Pero en los mundiales es un equipo bastante débil. Pero muy débil. Muy débil. Entonces creo yo que México no va a tener líos. Creería yo. Y el equipo de la Argentina. Opinen ustedes. Los quiero leer ahí en la caja de comentarios. Bueno, crack. Hasta aquí las noticias. No te olvides de dejar tu comentario y dejar tu manito arriba. Muchas gracias y hasta luego.